Una parte muy relevante de la cultura en la Candelaria son los joyeros, artesanos que por muchísimos años han desarrollado la manufactura de oro, de materiales preciosos, de esmeraldas, amatistas y demás. Ellos comercian y fabrican las joyas que diseñan de la mano de sus clientes. Representa la cultura de la joyería colombiana. No son grandes empresas, pero su fortaleza está en que elaboran cada pieza de manera artesanal. Y son de pieza única, o sea, si tú mandas a hacer unas argollas y tú te las imaginas, me las dibujas, vas a estar totalmente segura de que nadie va a tener unas parecidas a las tuyas. O sea, en este momento te involucramos a ti como diseñadora. Son 250 tiendas en varias calles de la Candelaria, cada una por un promedio de dos o tres personas que elaboran en cada negocio. Aseguran que son el centro comercial a cielo abierto más grande de Latinoamérica y esperan que pronto lleguen turistas internacionales. Sus mejores clientes, según ellos. Sacando nuevos modelos, sacando nuevas cosas. Sí, estar como preparados. Señalan que en estos momentos de dificultad están trabajando juntos con una nueva mentalidad y cumpliendo sus tareas de la mejor manera posible. Es un nuevo comenzar, es un nuevo despertar, es una nueva realidad. Y pues están los sueños de todos los joyeros acá, de los artesanos que llevamos más de 320 años inmersos en el sector de la Candelaria. Para garantizar la seguridad de los visitantes a las joyerías de la localidad, policía y comerciantes trabajan unidos. Es un trabajo constante, permanente de visita, de interacción, de intercambio de informaciones. Tenemos varios grupos creados donde en tiempo real podemos constatar personas sospechosas, vehículos. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Candelaria tiene 4.400 empresas de servicios, 2.400 de comercio, la gran mayoría microempresas, siendo estos los dos sectores más fuertes en la localidad.